Grandioso y venerable San Judas Tadeo, fiel servidor y amigo personal de Jesucristo, te invoco como muchos hermanos en este momento de desesperación, para que me honres con tu espíritu, llenando mi espacio con tu sabiduría, bondad y amor, pidiéndote humildemente, con mis ojos puestos en tu benevolencia, para que me ayudes en esta situación que desafortunadamente está marcando mi vida, y está haciendo decaer a mi espíritu, necesito que en este momento hagas una pausa, y dices tu petición, con tu infinita grandeza, por la cual fuiste elegido por Cristo, para ayudarnos a nosotros, tus fieles servidores, intervengas por mí, ante nuestro grandioso Padre, para ser bendecidos, bajo tu infinito amor, y que nuestra petición y milagro sea cumplido, para que en esa alma sea más fuerte que nunca, y así podamos seguir generando, a nuestro glorioso Padre, San Judas Tadeo, te imploro me consigas la ayuda que tanto anhelo, tú que eres el patrón de los milagros, haz que tu ayuda llegue a mí, como un fuerte rayo de luz enviado desde el cielo por los ángeles, y nuestro Padre, para una rápida solución a mi petición, San Judas Tadeo, te pido que me des la fuerza necesaria, para poder soportar el dolor, que en este momento está agobiando a mi vida, San Judas Tadeo, en este día, te pido que apartes de mí, la maldad, los problemas económicos, las tribulaciones, las envidias, los problemas familiares, la violencia, socorre y protege mi vida, protege a mi familia, a mis hijos, a mis padres, iluminalos con tu luz, y protégelos bajo tu manto, para que no sean encontrados por la maldad, y no permitas ni dejes que la muerte ni la soledad los alcance, San Judas Tadeo, San Judas Tadeo, del nuevo templo, en este momento, haces una pausa, y dices tu petición, y en agradecimiento por tu intervención ante Dios, divulgaré tu nombre a los cuatro vientos, sin temor a decirle al mundo que tú, el amigo fiel y siervo de nuestro Padre Dios, me ayudó a cumplir, el milagro que necesité en este momento, oh grande y venerable San Judas Tadeo, tú que eres el apóstol lleno de amor y virtud, aliado protector de Cristo, nuestro Señor, haz que tu bondad inunde esta triste situación, con tu bendición, benemérito San Judas, humildemente te ofrezco las oraciones, más poderosas que conozco, como agradecimiento, aquí estoy Señor, aquí ante tu presencia santa, te adoro y te glorifico, me inclino ante ti, mi Dios, reconozco que eres mi luz, y mi salvador, te amo, y en ti me abandono, confío plenamente en ti, sé que estás a mi lado, que nunca me abandonarás, y siempre, me tomas de la mano, para levantarme, no soy nada sin ti, mi Dios, no tengo nada, si tú no me lo das, pero con tu amor, todo lo puedo, con tu amor, yo sí soy, permíteme avanzar hacia ti, aleja de mí, lo que me impide, las tentaciones, y el gusto por lo terrenal, que no sea mi condición humana, mi principal enemigo, sino que tu amor, prevalezca en mi corazón, y sea notorio, en mi peregrinar, alabado sea mi Padre, alabado sea el Hijo también, alabado el Espíritu Santo, alabanzas para ti, mi Señor, ven a mí, ven a calmar la sed que tengo de ti, ven y deja que en mí florezcan todos tus dones, que sea ejemplo para mis amigos, y familiares, que mi palabra sea tu palabra, mis pensamientos los tuyos, y mi voluntad, sea toda tuya, porque sin ti no puedo avanzar, sin ti no puedo caminar, sin ti todos me persiguen, y me acechan, contigo nada me asusta, contigo me siento fuerte, contigo siento paz espiritual, alabanzas y gloria, a ti, amado Señor, amoroso Jesús, te ruego que me rodees con tus santos ángeles, para que me cuiden, en todo lugar y momento, para que me envuelvan con sus poderosas alas, y me guarden de todo mal, bendíceme también, para que consiga el bienestar que deseo para mí, y para mis seres queridos, y ayúdame a abrir mis caminos, para que encuentre paz y prosperidad, amablísimo Jesús, esperanza mía, concédeme sabiduría, y entendimiento, guía y acompaña mis pasos, acomoda mi vida, para que salga del estancamiento, aparta los miedos, temores, fatigas y necesidades, y dame fortaleza física y mental, acrecienta la confianza en mí, y alivia las pesadas cargas que me oprimen, para que tenga muchas y buenas oportunidades, y el progreso, la dicha y la prosperidad, lleguen a mí, oh Jesús, mi Señor, mi buen y dulce Redentor, acude en mi auxilio, remedia mis desdichas, rompe las barreras que me aprisionan, despeja, aclara y libera, mis caminos, para que no me falte la salud, el bienestar y el cariño, abre las puertas que encuentro cerradas, para que pueda superar las malas circunstancias, y permíteme alcanzar la prosperidad espiritual y material que tanto ansío, y que tanto necesito, Maestro Jesús, tú eres mi Salvador, mi Señor, y mi bien, y mi dulce Redentor, y te acepto como tal, en todos los aspectos de mi vida, deseamos, desde lo más profundo de nuestro corazón, que puedas gozar de la abundancia de Dios, en todas sus formas, por eso, te hemos traído, esta oración, para elevar una plegaria, que traiga bendición económica, a tu vida, deseamos que tu vida, y la de todos los hermanos, y hermanas de esta hermosa comunidad, de oración, sea plena, y se llene de las bendiciones, que Dios nos envía, en abundancia, hoy te acompañamos, a elevar esta plegaria, solicitemos la bendición de Dios, para que nuestra petición, sea escuchada, y respondida, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, mi amado Dios, Padre Supremo, que llenas nuestra vida, de abundancia, y belleza, nos acercamos a ti, en este día, para solicitarte, desde el fondo de nuestro corazón, que derrames tus bendiciones, sobre todos nuestros hermanos, por favor, Padre, permíteles disfrutar, de tus dones, en abundancia, para que puedan gozar, de una vida plena, con sus familias, te pedimos, Padre, dales bondad, dales amor, dales salud, y dales el dinero necesario, para que puedan cubrir, sus necesidades, que tú, mejor que nadie, conoces, por favor, Padre, te pedimos humildemente, que nos des la fortaleza, y el discernimiento necesario, para poder aprovechar, todas las oportunidades, que tú, nos brindas, y multiplicar tus dones, permítenos ser, tus emisarios, y así como Jesús, multiplicó los panes, y los peces, para dar de comer, a la multitud, que podamos multiplicar, aquello que tú nos ofreces, para no tener carencia, en nuestras vidas, te rogamos, multiplicar, la bondad, la paz, el amor, el dinero, y sobre todo, la humildad, para servir a nuestros hermanos, y perdonar, a quienes, nos desean, algún mal, te hacemos llegar, esta petición, Padre, no por méritos propios, sino, a través del sacrificio, de tu único Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús, Amén. Oración para multiplicar el dinero, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, en este día, te pido con inmensa fe, amor, y devoción, que tengo hacia ti, y que mi familia, también tiene, para que con esta oración, de petición, nos envíes, una ayuda financiera, ya que atravesamos, momentos difíciles, y estamos necesitando, de tu ayuda, más que nunca, Señor, el día de hoy, oro, yo solo, pero mañana, será, una familia completa, pidiendo, tu misericordia, para con nosotros, para sentirnos, un poco, más aliviados, y así, poder pagar, deudas pendientes, tener, solo un poco, más, de dinero, a nuestro favor, y recuperar, la paz, y la tranquilidad, de antemano, te agradezco, por todo lo que haces, cada día, por nosotros, sé, que nunca apartas, tus ojos, de esta familia, por eso, debes saber, los momentos, duros, que estamos, atravesando, y lo preocupados, que nos sentimos, con esta situación, gracias, Padre, y espero, escuches, mis súplicas, por los siglos, de los siglos, amén, finalicemos, finalicemos, esta oración, acompañándola, con un, Padre, un Ave María, y un Gloria, Padre, nuestro, que estás, en los cielos, santificado, sea, tu nombre, venga, venga a nosotros, tu reino, hágase, tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan, de cada día, perdona, nuestras ofensas, así como, nosotros, perdonamos, a los que, nos ofenden, no nos dejes, caer, en la tentación, y líbranos del mal, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, buenos días, queridos hermanos y hermanas, hoy es un nuevo día, lleno de oportunidades, para alcanzar nuestros sueños, ¿te gustaría atraer la prosperidad a tu vida? te invito a realizar esta poderosa oración, antes de comenzar tu jornada, hoy al despertar, hoy al despertar, elevo mi voz al cielo, con la certeza de que cada palabra que pronuncio, tiene el poder de transformar mi realidad, en este nuevo día, ante la vastedad del universo, y la presencia divina, que guía mis pasos, reconozco la importancia, de mi deseo de prosperidad, o de prosperidad, no sólo en lo material, sino también en lo espiritual, y emocional, con la mente clara, y el corazón abierto, me propongo a visualizar mis metas, cada logro que deseo alcanzar, desde la estabilidad económica, que me permita vivir con tranquilidad, y brindar apoyo, a quienes lo necesiten, hasta la salud plena, que me permita disfrutar, de cada instante con vitalidad, y energía, también anhelo, cultivar relaciones, llenas de amor y comprensión, donde cada encuro, sea una oportunidad, para crecer y aprender, en este momento sagrado, me dirijo al todopoderoso, con humildad y gratitud, reconociendo que él, es la fuente de toda bendición, y abundancia, le permito que ilumine mi camino, que me guíe hacia las oportunidades, que me llevarán a cumplir, mis propósitos más elevados, que su amor y misericordia, me acompañen en cada paso que dé, recordándome que no estoy solo, en este viaje llamado vida, que mis acciones estén alineadas, con mis valores, que mi trabajo sea una expresión, de mi vocación y un servicio, al bien común, que mis palabras, sean siempre honestas y bondadosas, que mis pensamientos, estén llenos de compasión, y entendimiento hacia los demás, que mi corazón, sea un reflejo de amor divino, irradiando luz y esperanza, a quienes me rodean, que cada desafío, que encuentre en mi camino, sea una oportunidad, para crecer y aprender, una prueba de mi fortaleza, y determinación, y determinación, que pueda superar, cualquier obstáculo con valentía, y confianza en mis capacidades, sabiendo que dentro de mí, reside, el poder de crear la vida, que deseo vivir, en este día, me comprometo a cultivar la gratitud, por todas las bendiciones, que ya están presentes en mi vida, a reconocer la belleza y la abundancia, que me rodea en cada momento, me comprometo a sembrar semillas, de amor y bondad, en cada acción que realice, sabiendo que cada pequeño gesto, sea en el mundo, en este viaje hacia la prosperidad, abrazo la certeza, de que cada paso que doy, está guiado por la sabiduría divina, y la fuerza interior, que impulsa a seguir adelante, me sumerjo en la profunda conexión, con el universo, sintiendo la energía que fluye, a través de mí, nutriéndome y fortaleciéndome, en cada instante, con gratitud, en mi corazón, reconozco la abundancia, que me rodea en todas sus formas, donde los pequeños detalles, que llenan mi día de alegría, que llenan mi día de alegría, hasta las más grandes oportunidades, que se presentan ante mí, sé que todo está perfectamente orquestado, para mi bienestar y crecimiento, en este camino de crecimiento y expansión, me comprometo a cultivar, la disciplina y la perseverancia, necesarias para alcanzar mis metas, más elevadas, acepto con humildad, los deseos que se presentan, en mi camino, sabiendo que cada obstáculo, es una oportunidad, para aprender y crecer, desde lo más profundo de mi ser, de que declaro mi intención de vivir, en una vida plena y satisfactoria, donde cada día, sea una oportunidad, para expresar mi más auténtico yo, y contribuir al bienestar del mundo, que me rodea, consciente de mi poder creador, utilizo mis pensamientos, palabras y acciones, para manifestar la realidad, que deseo experimentar, en este momento presente, me sumerjo en la tranquilidad, y la paz que emana del centro de mi ser, permito que la serenidad, inunde mi corazón, o duda, que pueda surgir en mi camino, confío en que el universo, conspira a mi favor, llevándome hacia mi más alto potencial, y guiándome hacia la realización, de mis sueños, más profundos, que cada día, sea una oportunidad, para celebrar la vida, y honrar la divinidad, que reside, en mí, y en cada ser viviente, que mi existencia, sea un reflejo, del amor incondicional, y la compasión, que emana del corazón, del universo, que mi presencia, en este mundo, sea una bendición, una bendición, para todos aquellos, con los que interactúo, inspirándolos a despertar, a su propio poder interior, y vivir con autenticidad, y plenitud, en este momento sagrado, me comprometo a ser el arquitecto, de mi propia realidad, construyendo, un futuro lleno de prosperidad, abundancia, y bienestar, en todas sus formas, desde lo más profundo, de mi ser, agradezco al universo, por las infinitas bendiciones, que ya, están en camino, hacia mí, en la quietud, de este instante, mi sumergatitud, por todas las lecciones, aprendidas, y las bendiciones, recibidas, en mi camino, hacia la prosperidad, reconozco, que cada desafío, ha sido una oportunidad, para fortalecer, mi determinación, y crecer en sabiduría, agradezco, por cada persona, que se ha cruzado, en mi sendero, brindando mi apoyo, inspiración, inspiración, y amor incondicional, en mi búsqueda, de la plenitud, me comprometo, a cultivar, la compasión, y la empatía, hacia mí mismo, y hacia los demás, reconozco, que el verdadero éxito, no sólo se mide, por logros materiales, sino por la capacidad, de vivir en armonía, con uno mismo, y con el mundo, que nos rodea, por lo tanto, me comprometo, a nutrir, mis relaciones, a ser un faro, de luz, y esperanza, para aquellos, que buscan, su camino, hacia la felicidad, y la realización, personal, en este momento, de reflexión, y conexión, con mi ser interior, libero, cualquier creencia, limitante, que haya obstaculizado, mi camino, hacia la prosperidad, abro, mi poder interior, y confío, en mi capacidad, y o en mi capacidad, para manifestar, mis sueños, más profundos, me comprometo, a tomar decisiones, concretas, y consistentes, que me acerquen, cada día, más a mis metas, sabiendo, que el universo, conspira, a mi favor, cuando alineo, mis intenciones, con mi verdadero propósito, que cada pensamiento, palabra, y acción, que emane de mí, sea, una expresión, de mi más alto potencial, y una contribución, positiva, al bienestar, colectivo, me comprometo, a vivir, con integridad, y autenticidad, honrando, mis valores, perador, para los demás, en este nuevo día, que se presenta, ante mí, como un lienzo, en blanco, dibujo, con entusiasmo, y determinación, la vida, de mis sueños, visualizo, un futuro, lleno, de abundancia, alegría, alegría, y realización, en todas las áreas, de mi vida, me veo, a mí mismo, viviendo, en plenitud, rodeado, de amor, salud, éxito, y prosperidad, en todas, sus formas, que mi camino, hacia la prosperidad, sea, también, un camino, de servicio, y generosidad, hacia los demás, me comprometo, a compartir, mis bendiciones, con aquellos, que más, lo necesitan, contribuyendo, al bienestar, de la comunidad, y al crecimiento, del amor, y la compasión, en el mundo, en este momento, sagrado, me uno, en espíritu, con todos, aquellos, que buscan, vivir, una vida, plena, y abundante, envío, amor, y gratitud, a cada ser, en este universo, conociendo, nuestra interconexión, y el poder, de nuestras, intenciones, colectivas, para crear, un mundo, mejor, para todo, mundo, mejor, para todos, padre, celestial, agradezco, profundamente, tu confianza, en mí, por brindarme, la oportunidad, de demostrar, mi valía, y propósito, en este mundo, reconozco, tu amor, incondicional, que me sostiene, en cada situación, difícil, siendo, estas pruebas, de fe, y confianza, que me preparan, para superar, cualquier desafío, con victoria, y gracia, intercede, en mi vida, Señor, para liberarme, permanentemente, de todas, las preocupaciones, que agobian, mi mente, y mi corazón, fío plenamente, en que nos has dotado, con la palabra, y la fortaleza, necesarias, para materializar, mis sueños, y mantenernos, en la certeza, de que tanto, en mi vida, como en la, de mis seres queridos, todo transitará, por caminos, de bienestar, y prosperidad, gracias, además, por instruirnos, sobre el poder sanador, y liberador, del perdón, comprendiendo, que al perdonar, a quienes nos han herido, abrimos la puerta, a nuestra propia sanación, y reconciliación, con el Padre Celestial, reconozco, la importancia, de asumir responsabilidad, por mi sacceoto perdón, a quienes he lastimado, y he aprendido, a soltar, el resentimiento, que podría, aprisionar, mi alma, la Biblia, nos enseña, que el Espíritu, que nos has otorgado, nos eleva, como hijos de Dios, liberándonos, del miedo, y la esclavitud, permitiéndonos, llamar a Dios, Padre, con confianza, y devoción, ven, Espíritu Santo, y enciende, el fuego de tu amor, en lo más profundo, de mi ser, abre, mi corazón, de piedra, la oración, franca, humilde, y sincera, con el Señor, con el Señor, permíteme encontrar en ti, la gracia y la guía, para hallar el sentido, y el gozo, en cada experiencia de vida, enseñándome a amar, con autenticidad, en cada palabra, pensamiento, y sentimiento, Señor Jesús, ayúdame a vivir conforme, a tu ejemplo de amor, y compasión, guíame en mi camino, para ser un apóstol de tu amor, mostrándome cómo abrir, mi corazón, y transformarlo, en un reflejo, de tu gracia, y generosidad, hoy, regocijándome, en tu presencia, en mi vida, confío, en que tu amor, me levanta, transforma y sana, y revitaliza, cada día, permíteme ser un canal, de tu amor, de tu amor, para transformar, y vivificar, a aquellos, que cruzan, en mi camino, bendito seas, Padre, por el llamado, que me haces, a perseverar, y crecer, en esta vida, agradezco, agradezco, tu constante compañía, y fortaleza, en los momentos, más desafiantes, sabiendo, que contigo, a mi lado, ninguna adversidad, podrá vencerme, de acá, en este día, deseando, que mi esfuerzo, contribuya, a la felicidad, de los demás, y me conduzca, a encontrar, mi propia paz interior, gracias a ti, en el cielo, y en la tierra, Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, y te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre, todopoderoso, en el nombre de Jesús, Amén. Oración milagrosa, para recibir dinero inmediato, cinco minutos, después de terminar, de escuchar, esta oración, recibirás dinero inesperado, tu vida cambiará, nada te faltará, tendrás una vida, con abundancia financiera, riquezas benditas, comencemos, concéntrate, y escucha, con toda tu fe, mente y corazón abiertos, Dios todopoderoso, tú eres el creador, de todas las cosas, la tierra, y el cielo, hoy vengo a ti, pidiendo, un gran favor, necesito, necesito, urgentando, por una situación, difícil, en este momento, y necesito, una solución, por favor, ilumina, mi camino, y ayúdame, a encontrar, una solución, a mi situación, financiera, te pido, que me bendigas, con prosperidad, para que puedas solucionar, mis problemas, y deudas, sé, que eres el señor, del universo entero, sé, que puedes ayudarme, a superar cualquier, dificultad financiera, les pido, que me ayuden, a generar dinero, urgente, bendíceme, con la sabiduría, y la fuerza, para ganar, la cantidad, de dinero, que necesito, para resolver, mis deudas, para resolver, mis deudas, padre celestial, sé, que tú eres, el dios, de la prosperidad, te pido, que me ayudes, a traer, más dinero, a mi vida, abre, mis canales, de abundancia, y deja, que el dinero, fluya, hacia mí, sé, que puedo, superar, cualquier, dificultad, financiera, si cuento, con tu ayuda, señor, sé, que el dinero, no es lo único, importante, en la vida, sin embargo, necesito, dinero, para resolver, algunos problemas inmediatos, les pido, que me ayuden, a ganar dinero urgente, bendíceme con la fuerza, y determinación, partida de dinero, que necesito, salmo 23, 1, el señor, es mi pastor, nada me faltará, 2, en verdes pastos, me hace reposar, junto a aguas de reposo, me guía suavemente, 3, refresca mi alma, guíame por sendas de justicia, por amor de su nombre, 4, aunque caminara en valles de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, estás conmigo, tu vara y tu callado, me consuelan, 5, preparas una mesa, delante de mí, en presencia de mis enemigos, unge aceite, mi copa rebosa, 6, ciertamente, el bien, y la misericordia, me guiarán todos los días, de mi vida, y habitaré en la casa del Señor, por largos días, oh Señor, creador de este inmenso universo, estoy aquí para invocarte, a favor de mi vida financiera, que me envuelva una corriente, desde lo más alto de mi cabeza, hasta las plantas de mis pies, derrama sobre mí, el don de las riquezas, para que pueda ver tu gloria, y proclamar tu existencia, donde quiera que vaya, y que el ángel del dinero, me visite, y ponga en mis manos, el espíritu de la suerte, para que todo lo que toque, prospere, y hasta lo que debía salir mal, salga bien, tú, eres dueño del oro y de la plata, por eso ven, desde los cuatro rincones del mundo, para bendecirme, y tener muchas posesiones, manifiesta en mí, tu grandeza, y hazme vencer, conquistar, y enriquecer, porque tú, eres un Dios que suma, multiplica, y suma, por el poder, del nombre de Jesucristo, levanto mi voz, y profetizo, que a partir de este momento, el dinero, vendrá en las direcciones, y en avalanchas, de abundancia, de ahora en adelante, mi dinero, estará sellado, porque soy, hijo del Dios, que creó, todas las riquezas, del mundo, y seré, muy rico, salmo 67, que Dios tenga misericordia, de nosotros, y nos bendiga, y haga resplandecer, su rostro sobre nosotros, para que sean conocidos, en la tierra, tus caminos, oh Dios, tu salvación, entre todas las naciones, que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que las naciones se alegren, que las naciones se alegren, y que canten de alegría, porque tú, gobiernas a los pueblos, con justicia, y guías las naciones en la tierra, que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, Padre, te doy las gracias, por todas las bendiciones, de prosperidad y abundancia, que has derramado en mi vida, sé que en ti, puedo confiar, para satisfacer todas mis necesidades, ya sean materiales, emocionales o espirituales, abro mi corazón, y mi mente, sé que en ti, puedo confiar, para satisfacer todas mis necesidades, ya sean materiales, emocionales o espirituales, abro mi corazón, y mi mente, para recibir la abundancia, que tienes para mí, oh creador del mundo, tú que dijiste, pide y recibirás, aunque estoy en lo alto, en tu divina gloria, inclina los oídos, de esta humilde criatura, para satisfacer mi deseo, escucha mi oración, oh Padre amado, y haz que obtenga, la gracia que tanto deseo, solicito tu voluntad, Dios, satisface todas mis necesidades, ahora, según tus riquezas, en gloria, riquezas, en gloria, y siempre, estaré agradecido, por tus riquezas, siempre activas, presentes, inmutables, y abundantes, en mi vida, y que esto se haga, por el poder, del nombre, de tu amado hijo, Jesús, Señor Jesús, vengo ante ti, para pedirte ayuda, Padre, me encuentro en dificultades financieras, necesito ayuda inmediata, Señor, siempre he sido, una persona honorable, pero te pido perdón, Señor, porque en este momento, no puedo cumplir, mis compromisos, no tu nombre, reconozco ante tu presencia, que por alguna razón, fallé, pido al Señor Jesús, tu misericordia, todas las puertas, que por alguna razón, están cerradas, en mi vida, en tu santo nombre, ábrete ahora, porque tuyo, es el poder, y la gloria, humildemente, me pongo a tus pies, necesito, urgentemente, una gracia, Señor, Señor, pido, Señor, medios dignos de proveer, para todas las necesidades, de mi vida, te ruego, por esta santa gracia, eres el santo cordero, del Creador, sé que mis pecados, sellados, en tu cruz, te pido que también selles, todas mis deudas, y por favor, dame honorablemente, los medios para pagarles, oh Cristo, así como tu Padre Celestial, abrió el mar, para el paso de su pueblo, abre mis caminos financieros, Señor, dame las condiciones, para honrar todos mis compromisos, que por tu santo nombre, nada quede sin pagar, yo, digo tu nombre, confío en ti, y sé que me liberarás, de todo lo que hoy me aqueja, tuyo es el poder, y la gloria, te alabo, te alabo ante los cielos, creo, y sé que tu palabra, ya viene, mi vida no tarda mucho, en volver a la normalidad, te alabo de pie, y te bendigo, hasta los cielos, eres digno de todos mis elogios, sé que me escuchas ahora, y que tu respuesta, llegue sin demora, eres el Verbo Divino, tu palabra, es verdad, el día pasa, y pronto llega la noche, pero tu palabra no pasa, es verdadero y poderoso, mi corazón, está más tranquilo, y mi alma, descansa en tu gracia, sé que no me dejarás, sin una respuesta, creo y no dudo, gratitud, Señor, gratitud, Jesús mío, y en ti, pongo toda mi confianza, tú que lo sabes todo, Padre y Señor del Universo, eres el Rey de Reyes, tú que hiciste caminar al paralítico, resucitar al muerto, y sanar al leproso, tú que has visto mis angustias, y mis lágrimas, sabes bien, cómo necesito obtener de ti, esta gran gracia, mi conversación con tu Maestro, me da ánimo, y alegría para vivir, sólo de ti espero, con fe, y confianza, concédeme, divino Jesucristo, que antes de terminar, esta oración, durante nueve días, alcance la gracia, que te pido, y con gratitud, difundiré, esta oración, para que todos los que la necesiten, aprendan a mantener la confianza, en tu misericordia, ilumina mis pasos, así como el sol, ilumina cada día, al amanecer, y hasta el anochecer, sé testigo, de nuestro diálogo, Jesús, en ti tengo confianza, y cada vez más, aumentaré mi fe, sé y creo que mi negocio, es también negocio de Dios, de quien soy socio, en todos mis emprendimientos, ya que su luz de amor, sinceridad, e inspiración, llenan por completo, mi mente, y mi corazón, resuelvo todos mis problemas, depositando la plena confianza, en el poder divino, que existe dentro de mí, y sé que esta presencia, me apoya, en mi corazón, me apoya, en todos los aspectos, ahora me siento seguro, y en paz, hoy me siento poseído, de completa tranquilidad, pues siempre, es una ilusión divina, para todos mis problemas, entiendo perfectamente, a todos, a todos, y ellos, también me entienden, sé que todas, mis relaciones comerciales, están de acuerdo, a la ley divina, de la armonía, como también sé, que Dios, está presente, en todos mis clientes, trabajo en armonía, con todas las personas, para que la felicidad, la prosperidad y la paz, reine supremamente, amén, amén, Dios, te dice hoy, no estés triste, ten fe, todo llega a su tiempo, confía, porque te cuesta tanto, tener paciencia, amado hijo mío, porque se llena de enojo, y desesperación, tu corazón, ¿acaso no sabes, que todos los que esperan en mí, renovarán sus fuerzas, y sus vidas, tendrán nuevas oportunidades, escucha bien, amado hijo mío, cuando veas que tus esfuerzos, no tienen resultados, analiza tu vida espiritual, como hijo, como hija mía, tengo mucho que enseñarte, te haré comprender cosas, que ahora no entiendes, lo que haré contigo, nadie puede detenerlo, levanta tu mirada, y confía en mí, porque con tus propias fuerzas, no podrás, deja todo en mis manos, ríndete a mi voluntad, y deja que yo guíe tu vida, quita toda duda de tus pensamientos, pues traerá debilidad a tu vida, y eso hará que abandones tu fe, no le des lugar al enemigo, para que susurre a tus oídos, y te aparte de mí, el maligno quiere ver al hombre destruido, tanto física como espiritualmente, hará de todo, para que dudes o abandones tu fe, pero hijo, hija mía, yo te haré entender, y te enseñaré, el camino por el cual debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, pide que examine tu corazón, y tus pensamientos, que los limpie de todo lo malo, que pueda haber en él, solo así, tu fe crecerá, y alcanzará mis propósitos, y te darás cuenta, de que yo estoy obrando, a favor tuyo, porque te amo, mi amor por ti, es incondicional, solo abre tu corazón, a mi palabra, y yo haré mi voluntad, en ti, hijo mío, mantén la calma, no te impacientes por aquellos, que hacen maldad, apártate de esas personas, y camina en mi justicia, pues yo, obraré a tu favor, te traeré paz, y bienestar, a tu vida, y bendeciré la obra, de tus manos, no te desanimes, a causa de los que contra ti murmuran, aléjate de aquellos, que te deseen mal, pues estos, pues estos recibirán, conforme a sus pensamientos, no tengas miedo, de hacer el bien, no dejes que nada, te intimide, nada, te intimide, pues tú, eres hijo mío, y estás predestinado, a ser la luz, en esta tierra, yo, te escogí, desde mucho antes, de la fundación del mundo, desde antes que te formaras, en el vientre de tu madre, no permitas, no permitas, que las críticas, de los inconversos, te afecten, aun cuando sus comentarios, traten de lastimarte, yo estaré contigo, fortaleciéndote, y sanando todas tus heridas, no olvides, que yo, tengo cuidado de ti, mi poderosa mano, te cubrirá, para guardarte, de todo mal, pues estás seguro, solo dobla tus rodillas, en oración, habla conmigo, yo escucho tu clamor, tengo en cuenta, cada una de tus lágrimas derramadas, yo traeré consejo a tu vida, te diré, qué debes hacer, para superar las situaciones adversas, que se te presentan, tranquilo, tranquila, mantén la calma, yo quitaré el dolor, y el daño, que te pueda hacer, levántate, sé fuerte, porque mayor es, el que está en ti, que el que está en el mundo, solo esfuérzate, en ser excelente, en todo lo que, solo así, alcanzarás tus metas, no te detengas, no dejes de soñar, pon toda tu confianza en mí, yo te bendeciré, y te haré prosperar, en todo lo que emprendas, pues nada ni nadie, podrá hacerte daño, recuerda mis promesas, que son fieles y verdaderas, yo estaré contigo, hasta cumplir mi propósito en ti, tu milagro sucederá, en el momento, menos esperado, siempre estás en mis pensamientos, y en mi corazón, no soy ajeno, a los acontecimientos, de tu vida, pues, aún en los momentos de oscuridad, y desesperación, yo siempre estoy aquí, para brindarte consuelo, y fortaleza, tu milagro, aquel por el cual, tanto clamas, sucederá, aquella señal sobrenatural, será manifestada en tu vida, porque yo, tu padre, desataré mi poder divino, en el momento menos esperado, así que no te preocupes, confía en mí, porque tu milagro sucederá, sé que te encuentras en un mundo, lleno de incertidumbre y pruebas, y que a veces te sientes, cansado y desanimado, las cargas que llevas, parecen insoportables, y tu fe, y tu fe, comienza a flaquear, pero quiero que sepas, que no estás solo, que no estás sola, en esta lucha, porque yo, estoy a tu lado, en cada momento de tu vida, nunca te abandonaré, ni siquiera, en los momentos más oscuros, estoy aquí, desde el principio, y te sostendré, entre mis brazos, de amor, a veces, hijo mío, tu corazón, puede estar lleno, de interrogantes, y dudas, te preguntas, por qué has tenido, que enfrentar, tantas dificultades, y desafíos, en tu vida, por qué, es que te tocó a ti, enfrentar, tantas calamidades, que todo, tiene un propósito, cada prueba, que atraviesas, no solo trae, una ardua lucha, sino que también, es, una oportunidad, para que crezcas, para que descubras, la fortaleza, que reside dentro de ti, así, que no permitas, que las adversidades, te hagan perder la fe, no dejes que las tormentas, de la vida, te arrebaten tu bendición, recuerda siempre, que estoy trabajando, en silencio, a tu favor, para cambiar, tu situación, y transformar, tu dolor, y tristeza, en gozo, y alegría, aunque ahora, no puedas verlo, quiero que sepas, que tengo un plan, perfecto, para tu vida, cada experiencia, cada lágrima, derramada, está tejiendo, un hermoso, lienzo, que pronto, se revelará, ante tus ojos, ese milagro, que tanto anhelas, se manifestará, en tu vida, puede que sea, en una forma, que no esperabas, o en un momento, inesperado, pero ten por seguro, que llegará, solo necesitas, confiar en mí, y en mi amor, incondicional, la fe, es la clave, para superar, cualquier obstáculo, que se presente, en tu camino, aunque las circunstancias, parezcan desfavorables, mantén la fe, en tu corazón, no permitas, que las deudas, te consuman, ni que la voz, del enemigo, haga estragos, en tu interior, recuerda, que soy, el dios, de lo imposible, capaz, de hacer, lo que ningún ser humano, puede hacer, si crees, en mí, deposita tu fe, en mis manos, verás, como las montañas, se moverán, y los ríos, se abrirán, delante de ti, ten fe, hijo mío, no te desesperes, a veces, la espera, puede ser difícil, y es natural, que la impaciencia, se apodere de ti, pues, pues, deseas, pues, deseas, que las cosas, sucedan, rápidamente, pero, te digo, hijo mío, que el tiempo, de espera, no es, en vano, pues, en el proceso, yo estoy, forjando, tu carácter, fortaleciendo, tu fe, y allanando, el camino, para el milagro, que está por venir, no olvides, que el plan, para ti, es perfecto, y se desarrolla, en el momento justo, así, que no te preocupes, no pierdas, la fe, mantén, tu mirada, fija, en mí, sabiendo, que no te dejaré, y que estaré, obrando a tu favor, solo te pido, que mantengas, tu fe, y sígame, de todo corazón, medita, en mi palabra, y persevera, en la oración, cumpliré, en ti, mis promesas, restauraré, tu salud, multiplicaré, tus finanzas, sanaré, las heridas, de tu corazón, y renovaré, tus fuerzas, soy tu padre celestial, y estoy trabajando, en cada detalle, de tu vida, aun cuando no puedas, verlo, o sentirlo, así que, hija mía, hijo mío, cree, porque muy pronto, sucederá, lo que me has pedido, llena tu mente, con mi palabra, y permite que el poder, de mis promesas, llene, llene tu vida, de esperanza, y alegría, sigue esforzándote, hijo, y no temas, cuando enfrentes, las tormentas, de la vida, recuerda, recuerda, que yo, soy tu roca, y tu refugio, te daré la fortaleza, que necesitas, te guiaré, por el camino correcto, y te consolaré, con mi amor inagotable, recuerda, yo estoy contigo, no importa, cuánto tiempo, te lleve a esperar, no importa, cuán oscuro, pareciera el sendero, yo estoy, a tu lado, sosteniéndote, y dándote fuerzas, no estás, solo, en esta travesía, pues el hecho, de que no veas, el milagro, pues el hecho, de que no veas, el milagro aún, no significa, que no esté, trabajando, en él, solo, ten fe, confía, en mis promesas, sabiendo, que mi amor, y mi gracia, están contigo, hasta el fin, y miacería,